Hola clase de español. ¿Cómo están ustedes hoy? I have a little poster aquí that will help you tell me Are you nervioso? No. Aburrido? No sé. Frustado? Así, más o menos. Enojado? Casi no. Preocupado? No, no más. Y estresado? No sé. Regular. No sé. Cansado? Bien. Sí. Muy bien. Malo. Espero que no. Sorprendido? Sí. Contento y emocionado. Yo estoy emocionada aquí porque yo estoy con ustedes. Ok, so I want to say a great hola to Bryce y Mayla Landon. Hola. Levi. Clarita. ¿Dónde está Clarita? No recibí nada. Clarita. ¿Dónde está? Spencer. Islader. Abre. Hola. Abre. Trabajo mucho. Él es Lily. Muy bien. Trabajo mucho. Y L. Muy bien. L. ¿Cómo estás? ¿Está bien? ¿Sí? Sí. And we're going to start with prayer. Comienza con oración. Aquí. Cuatro. Cuatro. So if you can find it in your capeta de anillos, open it up to cuatro. This is the one that we had always put aside for later. This will be the last time we prayed together. Until you are going to be in second, I think it's segundo, escuela. Sí. Secondaria escuela. High school. You, our guys, are almost in high school. Sí. Muy bien. O colegio. Ok. So here we go. Padre Celestial, te doy gracias por la salvación. Oro por mi familia y por los misioneros alrededor del mundo. Ayúdame a ser obediente a ti y ser un ejemplo a otros en el precioso nombre de Jesús. Amén. Inglés. Heavenly Father, I give you thanks for salvation. I pray for my family and for the missionaries around the world. Help me to be obedient to you and be an example to others in the precious name of Jesus. Amén. Well, you can see that I have brought my ositos. These are not the gatitos or the gatos. This is papá oso, mamá osa y bebé osita. Osito. He's a little boy. Ok, I'm not sure. We'll just call him a little boy right now. Ok. ¿Quién es más grande? Sí, papá osito. Oso. ¿Y quién es más pequeño? Es sí, bebé. Y mediana. Sí, mamá. Sí. And what do they have? Do you remember what this was? Ok, yes. Es bastón. Sí. And she has a gorá. Let's see if I got this. No, goró. This is the goró. It's the warm hat. And this is the gorá. This is the cap. Like a baseball cap. He has his gorá and she has her goró. And he has his pelota. She doesn't have botones, but she has her posa. But he has botones aquí on his little vest. Chaleta aquí. Dos botones aquí. Sí. And he has a little bit of corbata aquí. Sí. Muy bien. So what I want you to do is on parte cuatro y parte cinco. I want you to follow along if you have not printed this. Parte cuatro y parte cinco. We're going to change it to the osos when I'm reading it. And also I have my nanta here. She is going to be Ricitos de Oro. Curls of gold. Ricitos de Oro. And she'll be part of this story. Okay? So I hope you've got parte cuatro y parte cinco. You can read along with me. But we'll change it some places to just the oso or ositos or Ricitos de Oro. Okay? Parte cuatro. This is when the Ricitos de Oro llega a la casa. Are you ready? Una Ricitos de Oro linda llega a la casa de los osos. La puerta está abierta. And if you translate it off, you know what we're talking about. Dos. Nadie está en casa. La perrita entró. Ups. Es Ricitos de Oro. Entró a la casa. Allí entró el comedor. En la mesa había tres tazones. La comida huela bien. Y la prueba, la comida del bebé. La comida no está demasiado caliente para comer. La Ricitos de Oro sí come toda la comida del bebé. La Ricitos de Oro entró en la sala. Había tres sillas en la sala. Yo quiero leer. Dice ella. Ella se sienta en la silla de papá oso. Ella dice. Esta silla es muy duro. No me gusta. Ella se sienta en la silla de la mamá oso. Era demasiado suave. Ella se sienta en la silla de bebé osito. Esta silla fue perfecta. Esta silla fue perfecta. Pero era un poco pequeña. Ella leí, leí, leí. ¡Ay, no! La silla se rompió. So, what happened when he was reading? No, she was reading. Sí, ella. The chair broke. No sé. Did she lean back to her? Okay. Parte 5. And if you are following me, you are understanding Spanish. I hope you are getting this. Yo tengo sueño y cansada, dice, recitos de oro. Había tres camas en un dormitorio grande. La primera cama tenía una almohada gigante. Big o giant pillow. La segunda cama tenía una almohada grande. Big. La tercera cama tenía una almohada pequeña. Fue perfecta. La osito de oro se durmió. So, she's sleeping now. And the osos are out. Pase a otros lugares. Los tres gatos now regresan. So, what do you think they did? They return. Los risitos de oro se despiertan. El bebé está enojado. Ooh, the bebé got muy enojado. Remember what's enojado? He got, he was angry. Comiste mi comida. You ate my food. Rompiste mi bonita silla. You broke my beautiful chair. Y ahora estás durmiendo en mi cama. Gritó, bebé osito. Que hizo recitos de oro. What should she do? Ella saltó por la pantana. Ella curió todo el camino a casa. And she ran all the way home. Sí. El fin. Okay. So, I hope you enjoyed that today. We're going to finish up our time together with this que de retido. There is no más tarea. No more homework. No más tarea. We're just going to finish up by saying que de retido es pasear. So, you go out and you go for a stroll, but be sure you cierra la puerta. Close your door. Okay. Cierra la puerta before you go. There we go. Que de retido es pasear, es pasear, es pasear. Que de retido es pasear y jugar es visitar. Do it. Que de retido es jugar, es jugar, es jugar. Que de retido es jugar en el parque aquí. Sí, que de retido es estudiar, es estudiar, es estudiar. Que de retido es estudiar en la escuela. Que de retido es aprender, es aprender, es aprender. Put in your hand. Que de retido es aprender el libro de español. Y yo, listen, it's been so good for me to be with you today in the video, but I enjoyed your clase. Uh, it fue muy interesante que, uh, yo tengo, um, mucho memorias buenas, sí. And I hope to see you, espero que, I will see you, uh, um, la semana que viene. Hopefully some of you will come in, or otra semana que viene. And I'll get to see some of you when you clean out your lockers, maybe, and stuff. So, let me have a prayer for you. Uh, some of you, I've completed your homework already. You are done. Okay? Muy bien. This was just to finish off together and say adios and all those things if I don't see it. So, let's just pray in English, okay? Dear God, we thank you for the time together. We thank you for the interesting last few weeks that we have had in learning how to do things at home, missing our friends, uh, all the things you've taught us. But I pray that you have made us stronger for our lives. And that we, the kids are now very well prepared for high school. And that they will do fantastic next year. And those who are struggling to get some of their work in, would you help them? You want to help them. I know you care for them. So help them get it in. And those who are finished, help them to finish what other things they need to get done. But just bless them this summer. May it be a growing summer. Still, I pray you will keep them safe from the virus and other things that could hurt them. May they grow in you. May they know that you love them very, very much. And I just want to say thank you for being with us this whole year. And everything you did for this Clase. En el nombre de Jesús Cristo. Amén. Adiós, Clase.